Música Juzgando por los síntomas que tiene el animal Y puede estar hidrófobo y puede no lo está Y afirma el gran hipócrates que el perro en caso tal Suele ladrar muchísimo O suele no ladrar Con la lengua fuera, con la mirada Húmedo el hocico, débil es las manas Muy caído el rabo, las orejas gachas Todos estos signos, pruebas son de raña Pero al mismo tiempo, bien pueden probar Que el perro está cansado de tanto andar Música 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 Son en sus obras clínicas de nuestro parecer Música 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 Para hacer la prueba, que es más necesaria Agua le pusimos en una hofana Y él se fue reuniendo sin probar el agua Música Música Todos estos signos, pruebas son de rabia Música Música Pero al mismo tiempo Música Si no son tal vez Que el animalito no tiene sed Y de esta opinión Nadie nos aclarará El perro está rabioso O no lo está Música 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 Música